Apreciado hermano y hermana, te saludo con la promesa de que el Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera porque precisamente en él ha confiado. Nuestra redención está cerca y los acontecimientos así lo indican. Es tiempo de orar fervientemente, estudiar con más diligencia la Biblia y los escritos inspirados, hacer una revisión sincera de nuestra consagración, testificar como las circunstancias actuales lo permitan, sobre todo mostrando confianza y una fe firme en el Señor. Dos prevenciones importantes que debes hacer. Número uno, quédate en casa. Insisto, quédate en casa. Así evitas la propagación del virus y el contagio a los tuyos. Número dos, no te hagas eco de reenvío en las redes de noticias no oficiales y especulaciones teológicas que abundarán en estos días de incertidumbre. Por otra parte, confía en que Dios seguirá utilizando sus medios e instrumentos para suplirte de cualquier necesidad y cumplirá su promesa de que no habrá un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Finalmente, promoviendo un rayoamiento en nuestras vidas, un fuerte clamor en oración y una visión clara del tiempo en que vivimos, te encomiendo al Señor con la bendición bíblica. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.